Te voy a ocupar Buenas noches Oye, yoe Colombia nunca te olvida Síguelo Voy a la ciudad Voy a trabajar Allí está el placeguer Lo voy a buscar Voy de canto a trajas Aquel basural Que me hizo viajar Tu forma de amar ¿Cómo me llaman? ¿Eso te importa? Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Tania Tania Tania, yeah, yeah Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania, yeah Síguelo Canta la gente de Colombia Voy a la ciudad Voy a trabajar Ahí está el placeguer Lo voy a buscar Voy de canto a trajas Aquel basural Que me hizo viajar Tu forma de amar ¿Cómo me llaman? ¿Eso te importa? Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh, 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 Tania Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Jea, jea Jea Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Jea ¡Colombia! Y con la palmeta Todo el mundo Todo el mundo Con la palmeta Con la palmeta Todo el mundo ¡Colombia! Mi Colombia Con mi Nájel Yo de Arroyo Oye, yo eh Te extrañamos, yo eh Como te quiero, Tania Síguelo Como te quiero, Tania Pon la palma arriba Todo el mundo Como te quiero, Tania Pon la palma arriba Todo el mundo Como te quiero, Tania Mi Colombia Andera Todo el mundo Como te quiero, Tania Eso sí Y como dice el coro Como te quiero, Tania No escucho el coro No lo escucho No lo escucho No lo escucho Como te quiero, Tania Yo quiero a ustedes dejar el coro Un momentico Un momentico la banda Como te quiero, Tania Quiero que ustedes repitan conmigo el coro Y dice Como te quiero, Tania Ustedes Más fuerte, más fuerte No lo escucho Más fuerte, una vez Otra vez Otra vez Una vez más Nosotros Nos sentimos orgullosos De ser colombianos Y tú Si te sientes orgulloso De ser colombianos Levanta la mano arriba, yo bebé Muchas gracias